Yo tengo ganas, pero no tengo con quién. No, no, no. No tenés chico. Ni quiere. Todos van cantando el envido. No, no, yo pongo las cartas. Ni quiere, ni quiere, ni quiere. No, no por el momento. Nunca sabe, pero por el momento... Les cuento que el bebé de Victoria será... No, sí digo bien, será una niña y se llamará Trilce. Trilce, como el célebre poemario del escritor César Vallejo, claro. Nacido en Perú, ¿eh? Y muerto en París. César Vallejo, máximo poeta de su patria, publicó Trilce, así como suena con C, en octubre del 22. El nombre no tiene ningún significado especial, aunque para algunos estudiosos del poeta podría ser una conjunción de las palabras triste y dulce. Qué complicado. Pero está bueno, va a escribir su historia, puede ser lo que quiera. No va a tener ningún nombre. ¿Cómo se te ocurrió ese nombre? Porque es que no, es que es Trilcecita, porque yo soy muy de diminutivo, ¿viste? Para todos, para grandes y para chicos. Si se te ocurre un diminutivo para Trilce, avisame, porque no se me ocurre. Tril, 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 Tril. Yo llamo muchas veces a la casa de Sofía y digo, hola So, ¿cómo estás? Bien, Ma, ¿con quién estás? Con G, con Ru, con M, con Flava. Ah, eso ahora, sí, sí, sí. Pero, ¿qué es un abecedario? Dame un nombre completo, nadie tiene... ¿Con quién es Charly? Charly no es su nombre, es una chica, es una amiga, con Charly, con G, con Ru, con Ma, con Puma, me parece esperábito. No le dicen Charly, le dicen Chá, seguramente. Sí, Chá, todo es el diminutivo, nunca sabés con qué... No sé para qué ponen nombres tan complicados y después terminan diciendo la primera letra, vamos a tener como Moria, no sé, Mo, a mí me dicen mucho Mo, pero si me vas a terminar diciendo... La Cipollitaque te dice Mo. Sí, casi toda la gente de teatro me dice Mo. Ah, sí, sí, sí. No, es que ahora se usa Na, le dicen a las natarias, Na, una amiga que hay que llamarla Na. Na. Bueno, contanos por qué se fue la Jelinek de... Yo estoy a cargo de... Por el conchero de Doman. Que lo querida Doman, ¿no? Bueno, la Jelinek se fue porque quiso, básicamente, se fue porque agarró las cosas y se enojó y se fue, ella estaba muy ansiosa por hacerle una nota a... El rifle. El rifle de Varela, que fue como el disparador de todo eso. El nivel, el nivel de periodismo. El rifle fue el disparador, ella quería... ¿Pero que le habían prometido a ella que iba a hacer notas? No, no, dos o tres días antes se había armado como el cuestionario K, que le puso Fabián Doman, le puso el cuestionario K, bueno, para jugar un poco con su letra. Y era muy divertido el cuestionario, porque ella con su impunidad, viste, que tiene esa impunidad natural, que dice cualquier cosa y pregunta cualquier cosa, hacía preguntas que nadie se atrevería a hacer, lógicamente, excepto Mirta, Mirta sí las podría hacer, porque pregunta lo que quiere. Y entonces ella era como muy liviana con ese cuestionario, quería hacerlo sola. Tiene una mezcla de ingenuidad y picardía, ¿no? Sí, sí, es muy inteligente, ¿eh? Pero eso se hace. Mirá, me lo preguntaron muchos eso, ¿sabés? Las dos cosas. Yo no puedo responder, te digo que es muy auténtica. Yo creo que es muy inteligente, es viva, es viva, viva. Y es muy inteligente, Mirta. Sí. Es muy inteligente, tan catalogada como que no, pero realmente es muy inteligente. Es muy bonita, es preciosa. No, es escultural. Es escultural. Te juro que no la puedo dejar de mirar, parezco, me quedo así mirándole la cola, pero es que no puedo creer que tenga esa cola. Parece que se fue ahí nomás, que no le avisó al conductor, nada. Se enojó, se enojó, se escucharon unos gritos, gritó. La sensación que a mí me quedó, ojo, yo me encariñé con ella, no la conocía, tenía prejuicios porque, como yo soy periodista... Es lo que te prestaba el maquillaje, ¿cierto? No, no, me mostraba, me... Un día vino con ella, es encantadora. Es divina, Karina, lo que pasa es que no tiene la cultura del trabajo, no tiene ni idea de la responsabilidad, mi amor, se va a Miami a pasarla con su amiga. No dura más de dos meses en el programa, pero porque no tiene... Primero, no tiene estructura, no sabe llevar una disciplina. Esa es disciplina. Hay que tener una disciplina de levantarse de todo. Es verdad que venía con los recortes, pero venía con los recortes del Fondos Buitres. Y Doman le decía, pero esto lo va a tratar un especialista. Lo de la factura sigue estando. Tengo que llevar a las medias lujas. No, las facturas siguen estando, eso no es verdad. Yo te digo, la sensación que me quedó, me dio pena, porque realmente me parecía un aporte al programa. Ella con su frescura. Como una nota de color, como notas coloridas. Y lo que sí me pareció es una falta de respeto al público. La notaba incómoda. Sí, porque ella quería más participación. Mirta no está acostumbrada a estar en un segundo lugar. Y ella estaba en un segundo lugar. Y después no está acostumbrada a la disciplina. Pero tampoco está acostumbrada a estar en un primero. Esperá, bajo el recto. Son las ni, son divinas, son divinas, son monas, son todas, van creciendo, no tienen nada. ¿Cuál es el aporte? No son primerísimas figuras, tampoco son segundas. ¿Dónde las colocás? La nota de color, en la figurita. No las estoy tratando de cosificar, porque yo soy el paradigma de la mujer icónica que entra al teatro de revista por su cuerpo y después va, sobrepasás el cuerpo, podés hacer un montón de cosas. Pero son chicas que se instalan en un lugar de comodidad que es la belleza y si se cansa me voy a Miami. Karina estaba buscando un lugar. No tenía claro su lugar. Ella lo estaba buscando. Encontró lo del cuestionario y se lo agarró fuerte. Pero la realidad es que el cuestionario siempre empezaba con las preguntas de Doman. Ya está estructurado. Doman es el conductor. El conductor siempre empieza preguntando el conductor. Está Mirta sentada ahí. Yo no voy a empezar a preguntarle a Victoria. Empieza siempre el conductor. A mí lo que me pareció es una falta de respeto al público, pero me parece que falta de disciplina. Y ¿sabés qué? Me pareció ostentoso que agarre la cartera y que diga me voy a Miami mañana. En este momento del país, en un contexto social tan complicado, desaprovechando una oferta laboral tan importante, porque realmente son ofertas. Somos unos afortunados. No, pero es un desprecio al trabajo, Moria. Es un desprecio al trabajo. Me parece que no tiene responsabilidad, no tiene la gente de hoy en día. No tiene que tener la cultura de la fama express. Yo tuve esa sensación y la verdad es que... La producción a lo mejor le erró, pensando que esperaba cosas de ellas que sabían que no iba a poder dar, seguramente. ¿Y subió bajo el rating? No, el rating no tuvo que ver con el factor Karina Jelinek. Tuvo que ver... Los expertos lo estudian eso. La primera semana el rating fue espectacular, sorprendente, porque había mucha expectativa y muy buena promoción del programa. Y lo que pasa es que la segunda semana el rating se acomoda a la competencia. Y es como un negocio, Mirta. Cuando vos ponés un negocio, tarda un tiempo en instalarse el negocio. Pero qué triste. Los programas no se instalan. Pero qué duro pensar que porque se fue Jelinek baja el rating. Es que no bajó el rating por eso de ninguna... Además Karina Jelinek... No bajó el rating, pero ¿ganan ustedes la hora? Por momentos es una hora y media y por momentos nos entrega muy bajo el zorro. Nos entrega 0,8. Es culpa del zorro. Vos sabés que ese zorro que se viene repitiendo... Es culpa del zorro, pero no para el mundo. No, no, no. Es culpa del mundo. Pero eso es lo que nos fijan en la tele. Muchas veces el programa anterior es lo que determina la suerte de tu programa. Es que es un éxito de Gualdin. Bueno, Gualdin le ha hecho una... El noticiero del 13... De uno, sí, sí. Ocho escalones me deja muy buena audiencia los sábados, excelente. Si te dejamos mal, sabe entender, Vita. Yo le gano casi todos los sábados. Si nos cae un poco, se nos cae un poco. ¿Qué vamos a hacer? No, pero vale mucho. No, pero por favor, muchísimo. Tenés que remar una barbaridad. Hay que remarse. El noticiero del 13, antes tenía el zorro. Entonces la guerra era del noticiero con el zorro. Ahora lo heredamos nosotros, el zorro, y nos deja muy bajos. Dice que ahora lo último es decir, remar en dulce de leche, viste que te dicen... Sí, dicen, remar en dulce de leche. Hay que levantar ese rating. Dice que siempre hay modismo, ¿no, Gualdin? Hoy es verdad, es remar en dulce de leche. De cualquier manera, un medio rating para la televisión actual es buena. Es muy bueno. Porque ya lograr los dígitos, ya tenés un Mami, un Tommy, un Oscar, un Grammy. Sí, todos los que laburamos en tele, nos enloquecemos en algún punto. ¿Vos seguís el minuto a minuto o no? Sí, 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 yo lo uso. Es que te lo pucarachean. Pobre santo. No, 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 pero yo soy productor general de los programas que hago. Y lo cierto es que con la cuestión del rating, siempre hay una idea de que te van a pasar un número y entonces de golpe te vas a poner en pelotas, digamos. Hay como una idea así. La verdad que no lo hablo como pasa en el programa. Es un dato más, es un dato que está... No, no es un dato más. La televisión importa muchísimo. A ver, como todo, si el rating está muy bajo... Yo te voy a estudiar. Cuando te quedes mucho con un participante es porque las cosas son... Pero es posible sacar del medio. Pero espera, hay veces, Mirta, que coincide aquella cuestión divertida con el minuto a minuto o entretenida. Esto también resulta de esa manera. Ahora, vos tenés un norte en el programa. Obvio que si el número está muy bajo, lo que más te importa posiblemente sea el número por la continuidad del trabajo. Si el número está bien, como dice Moria, por eso es que me sumaba a esto que decía. Por eso. Bueno, tenés un poco más de crédito, podés jugar un poco más y el dato del rating pasa más a segundo lugar. Claro, pero qué problema es... Qué sé yo. En definitiva, es un dato que está. A ninguno nos gusta de la tele que exista el rating, el minuto a minuto y el resultado. Mirá Tinelli, era el rey. Le salieron las viudas hijas de rock and roll y ahí están peleando. Hicieron el mismo rating. El viernes coincidimos. El primer día ganaron ellos, el segundo nosotras, pues soy del programa, lo defiendo al voz. Y del tercero empatados. Lo que quiero decir que también para un conductor, que estás analizando todo, estás teniendo una charla con alguien, cuando te avisan que no va, qué difícil para el conductor remontar para que no quede desairado tu persona invitada. Eso es lo más difícil. Remontar para que sea elegante la salida. Si no los dejas muy desprovistos de atención. A ver, vamos a suponer que estamos hablando de un tema, ¿no? Estoy en el programa y empiezo a hacer algo. Y entonces en el minuto a minuto me dicen un número, mi productor ejecutivo me dice un número que no me gusta. Claro que me está diciendo el número de hace dos minutos atrás. No me está diciendo el número del momento. O sea que yo tengo que desarrollar aquello que hago. Tampoco es un electro. Bueno, por eso, tampoco es un dato que vos le podés dar bola. No hay conductores que largan a la limitada. Mirta, me manda un mensaje de doma. Por ahí con los invitados es más. Me manda un mensaje de doma. Yo no tengo el celular encima, me lo debe haber mandado a mí. Dice, te estoy viendo, gracias Fabián, y coincido con todo lo que decís. Así que coincide con el celular. Ah, correcto. Con respecto a Karina. Básicamente lo de Karina fue una pena. Porque era un equipo muy lindo, era un equipo muy conformado. Ella se había acomodado muy bien, la queremos. Y la verdad es que generó mucho afecto y mucho aprecio. Pero a mí la sensación que me dejó es esa, ¿no? Es como un poco el desprecio por... Bueno, no me importa. Es un trabajo, Mirta. Y en este momento la necesidad laboral, es lo que decía Moria, ¿no? Tener disciplina no es fácil. Tenés que tener una cultura de trabajo. Tenés que ser profesional, querida. Los diletantes no sirven. Uno en televisión no puede dar un portazo e irse. Primera regla de la televisión. Nadie puede dar. Yo no puedo molestarme por algo, agarrar mi cartera e irme. Porque tengo que respetar a la gente que está en el lugar, a la gente que me invitó, a la gente que me paga porque era un recibo. Porque era un trabajo. Entonces, bueno, eso nos dejó una mala sensación. Ahora, te digo algo, aclaro algo. Karina se fue el miércoles y el número se mantuvo más o menos siempre en el mismo lugar. No tuvo que ver el factor salud. La disciplina es trabajo.